¿Qué es el abstencionismo? La división de los procesos, no solo pues obviamente se incurren más gastos, se incurre en más actividad electorera, que no sé si eso sea lo correcto, desgastar al país en constantes elecciones y además de eso pues la realidad concreta y estadística es que la división ha generado mayor abstencionismo. Me parece que ese fenómeno tiene que ver con el hecho de que la gente siente que en el poder municipal no hay verdadero poder, las decisiones fundamentales del país no se toman en el ámbito municipal, lo cual es cierto, es una realidad y eso influye en el abstencionismo. Me parece que es un poco preocupante, aunque muchos dirán que es parte del juego de la democracia, pero veo mucha fragmentación de la sociedad. Digan lo que digan, me parece que eso no ayuda a la gobernabilidad del país. En realidad yo le puedo decir que mi opinión como secretario general del partido, bueno primero habría que valorar la posibilidad de retornar a una sola elección y creo que eso le daría un favor a la democracia. Probablemente los partidos pequeños, los partidos de izquierda, los partidos que se favorecen con la fragmentación, los partidos pequeños que hacen de la fragmentación de la democracia un negocio, probablemente va a ser difícil. Es decir, esas facciones parlamentarias no van a estar muy convencidas de la importancia de eso, pero me parece que valorar eso sería importante. Bueno, para lograr una mayor participación de la elección municipal, indudablemente otra medida es que la democracia continúe transitando hacia una mayor descentralización, hacia una mayor desconcentración del poder, hacia el gobierno local, creo que hay muchas potestades, muchas facultades y funciones y competencias del Estado que deberían estar en manos municipales, deberían estar en manos del gobierno local, deberían estar en formas de gobierno más cercanas a la comunidad. Gracias. Gracias.